¡Oye, imbécil! ¡Está herido, pero sigue vivo! ¡Seguiremos disparando hasta acabarlo! ¡Enlazame, Cala! ¡Berf, no se detiene! ¡Dispara el martillo! ¡Con o sin balizas! ¡No puedo! ¡Sin coordenadas de apuntado los mataría a ustedes y a media ciudad! ¿Eh? ¿Qué? ¡Jack! ¡No, no, no, no! ¡Jack, ¿qué haces? ¡Berf, ¿qué pasa? ¡Jack! ¡Está transmitiendo coordenadas de balizas! ¡Y está anulando mis controles de disparo! ¡Eres un maldito genio! ¡Eres un maldito genio!